Hola a todos, bienvenidos al canal, en esta ocasión te traigo esta noticia sobre una nueva build que llega al canal de desarrollo de Windows 11 que es la 26120.1252 Pero antes de seguir con el video, un mensaje del patrocinador ¿Quieres obtener una licencia original, legal y barata? Entra a Case Plan donde puedes obtener un cupón de descuento del 50% para Windows 11 Profesional o Windows 10 Profesional por 9.66 dólares Para obtener lo que es Windows 11 Profesional por 14.99 dólares nos vamos a build y ya luego ustedes deben de iniciar sesión o registrarse Ya luego se van en añadir al carrito, luego se van a view card y aquí nos muestra en la cesta 29.99 dólares Entonces para que nos aplique el código de descuento le damos a aplicar descuento y ponemos aquí EL50 Le damos a aplicar descuento y nos pone 14.99 dólares Entonces le damos en tramitar pedido, aquí luego en método de pago ustedes llenan su información Y dependiendo con quien quieren pagar, si con alguna tarjeta de crédito o débito o con Paypal Ya una vez que ustedes llenen su información le dan en Place Order y se esperan en un lapso de 10 minutos para que les llegue un correo con su licencia En dado caso que tengan problema con su licencia, Case Fan tiene soporte las 24 horas del día, 27 días de la semana Con Case Fan pueden obtener una licencia original, legal y barata Seguimos con el video Los insiders de Windows en el canal de desarrollo recibirán ahora actualizaciones basadas en Windows 11 versión 24H2 A través de un paquete de habilitación que es la build 26120 Los usuarios registrados en el canal de desarrollo que deseen ser los primeros en recibir las características de forma gradual Pueden activar el conmutador para obtener las últimas actualizaciones a medida que estén disponibles a través de configuración y Windows Update Con el tiempo aumentarán la distribución de funciones a todas las personas que tengan activada esta opción Si mantienes esta opción desactivada las nuevas funciones se irán implementando gradualmente en tu dispositivo una vez que estén listas Cambios y mejoras que se introducen gradualmente en el canal de desarrollo con la opción activada En la parte general están empezando a habilitar de nuevo el conjunto de nuevas características que empezaron a habilitar el 28 de junio Pero que pausaron el 30 de junio Están empezando a habilitarlas en un pequeño porcentaje al principio Por lo que no todos los insiders en el canal de desarrollo con esta opción activada verán todas estas funciones de inmediato Además es posible que algunas funciones aparezcan y otras no En la parte del menú inicio ahora también puedes anclar aplicaciones del menú inicio a la barra de tareas Arrastrando y soltando elementos directamente en la barra de tareas desde la sección anclada en el menú inicio En la parte del explorador de archivos la función de arrastrar y soltar archivos con el ratón entre las migas de pan está ahora disponible en la barra de direcciones del explorador de archivos En la pantalla de bloqueo están empezando a desplegar tiempo y más a su pantalla de bloqueo a partir de esta construcción en el canal de desarrollo Mantente informado y eficiente con actualizaciones dinámicas que traen finanzas, tráfico y deportes a tu pantalla de bloqueo Junto con el tiempo se ha mejorado el diseño de la tarjeta con desenfoque acrílico, tamaño de la tarjeta, espaciado y optimizaciones de la fuente Para activar esta función ve ajustes, personalización, pantalla de bloqueo En la parte de widgets también están realizando las mejoras en el botón de widgets de la barra de tareas Para que los iconos de la barra de tareas sean más claros y también están desplegando un conjunto más amplio de iconos animados En la parte de correcciones que se están introduciendo gradualmente en el canal de desarrollo con el interruptor activado Por ejemplo en el explorador de archivos se ha corregido un problema que podía hacer que el explorer.exe se bloqueara al navegar fuera de la página de inicio En la parte de entrada se ha corregido un problema por el que si se pasaba por la configuración de Windows El pingy aparecía inesperadamente dos veces en la lista de métodos de entrada disponibles En la parte de otros se ha solucionado un problema subyacente que se cree que es la causa de que los insiders vean el error 0x80370106 Al intentar iniciar Windows Unbox después de los últimos vuelos Se ha corregido un problema que provocaba que el volumen de audio preferido en configuración sistema sonido mezclador de volumen para Microsoft Edge No persistiera al reiniciar la aplicación En la parte de correcciones para todos en el canal de desarrollo En la parte general se ha corregido un problema que provocaba que algunos insiders vieran un bug check con el error kernel security check filer en vuelos recientes Se ha corregido un problema que se cree que es la causa subyacente de que algunos insiders hayan notado recientemente tartamudeos en algunas animaciones En la parte de entrada se ha corregido un problema que provocaba un bloqueo cíclico de la entrada en el vuelo anterior Para un pequeño número de usuarios registrados lo que afectaba a varias experiencias de entrada Se ha corregido un problema por el que la lista de candidatos del editor de métodos de entrada podía no mostrarse o mostrarse en una posición incorrecta Se ha corregido un problema por el que los usuarios registrados veían errores al intentar utilizar la escritura por voz en determinados idiomas como el chino Y pues bueno en la descripción del video te estaré dejando el blog sobre las noticias del canal de desarrollo de Windows Insider Para que cheques todas las novedades y correcciones que llegan a esta nueva compilación Y pues bueno ya con esto termino este video, espero te haya gustado, no olvides suscribirte, dale like, comenta, dale clic en la campanita Para que recibas notificaciones, nos vemos hasta la próxima, bye